Saludos Tecnoamigos, en esta oportunidad vamos a ajustar una balanza marca correcto, modelo PF300A. Para ingresar al modo configuración, digita en las teclas numéricas el código 3658 y confirmas pulsando la tecla TARA. En la pantalla de peso te aparece la palabra CAL, avanzas pulsando la tecla 1 y seguidamente la tecla TARA. Esta balanza es de capacidad máxima 150 kilogramos con una división de 50 gramos. En el ítem 2 se procede a cargar las pesas patrones, para este ejemplo vamos a utilizar 140 kilogramos como pesa patrón. Asegúrate de que la plataforma esté nivelada y de cargar las pesas en el centro de la plataforma para evitar errores de excentricidad. Y si es de utilidad este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Una vez cargadas las pesas patrones, avanzas pulsando la tecla TARA. En el ítem 3 se digita el valor de las pesas patrones, incluyendo los ceros de los decimales. En el ítem 5 se escoge la ubicación del punto decimal. Puedes escoger un decimal, dos y tres decimales. Para este ejemplo vamos a escoger dos decimales. Y en el ítem 6 se elige el múltiplo de la división. Si necesitas cambiar la división de la balanza, tienes que saber relacionar el punto decimal con el múltiplo. Ejemplo, si eliges un solo decimal, el indicador incrementará en 500 gramos, dos decimales incrementa en 50 gramos y tres decimales incrementa en 5 gramos. Para este ejemplo, queremos que incremente en 50 gramos, por lo que dejamos dos decimales y un múltiplo de 5. Para confirmar, pulsa la tecla TARA. Una vez recorrido todos los bloques de configuración, regresa al modo pesaje. Queda verificar si se grabaron correctamente los ajustes. Y esto es todo por este video. Nos vemos en el próximo.